¡Vamos con lo que se cuece hoy en el Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo que como es tradición en estos días, muchas gracias al Departamento de Comunicación del Real Madrid. Quería empezar con las palabras de Minitau analizando pues cómo están llevando los entrenamientos de cara a ese ya inminente regreso de la Liga que para el Real Madrid pues está apenas a nueve días de producirse en ese encuentro del próximo domingo a partir de las 7 y media contra el Eibar. Recordemos que será en el Estadio Di Estefano, el estadio principal de la ciudad deportiva de Valdebebas y bueno pues la hora de las 7 y media que sea unas fechas tan especiales respecto al calor, una temporada en la que no se suele jugar quizás ha sido la motivación para que en el día de mañana por ejemplo el Real Madrid vaya a entrenar en la misma hora a la que va a jugar ese partido. El sábado ha programado Cinedine Ciudad en una nueva sesión que va a ser la sexta de esta semana y va a ser repito a la misma hora que el partido y entiendo que además quizás hasta es en el propio Estadio Alfredo Di Estefano. Todo pues bueno para terminar de aclimatarse a esta situación tan extraña que se va a dar por muchos motivos. Hoy ha habido un nuevo entrenamiento en el que bueno pues se ha combinado el físico, unos partidos de estos de fútbol y tal, pim pam, bueno lo que se hace habitualmente y hoy según informa Arantxa Rodríguez no han entrenado Dani Carvajal y Gareth Bale que han hecho un trabajo específico. La semana pasada pues le tocó a otros futbolistas, vamos les tocó, tuvieron que retroceder un poco o dar un paso al costado en ese sentido futbolistas como Isco, Valverde o Nacho, los tres han regresado con normalidad esta temporada y así que bueno lo de Carvajal y lo de Bale, dos futbolistas que tienen un cierto historial mayor o menor con lesiones musculares no tiene por qué alarmarnos pero bueno pues se están monitoreando muchos futbolistas y a estos como a Messi en el Barcelona pues les ha tocado hacer trabajo específico, las precauciones están siendo máximas, el monitoreo sobre la fatiga de los futbolistas también así que bueno tampoco hay nada de lo que preocuparse todavía, vamos a ver cómo evolucionan ambos jugadores pero no es que estén lesionados simplemente pues bueno un poco de fatiga muscular seguramente y quería comentar muy por encima bueno una noticia que ha estado abriendo durante buena parte del día en marca y es que se complica la vuelta de Odegaard al Real Madrid y bueno esto es lo que os vengo yo comentando desde prácticamente hace muchos meses de que yo quiero que vuelva, a mí me encantaría que vuelva pero que casi todo lo que yo podía saber más allá de lo que el propio futbolista que ya es bastante o sea que es el 90% de lo que os estoy diciendo era público escuchando al futbolista todo me hacía indicar a que lo más probable es que siga en la Real Sociedad o sea al final bueno pues es una situación un poco extraña seguramente porque yo creo que todos convenimos en que ya está preparado para el Real Madrid pero al final él no se termina de ver al 100% no tanto preparado sino como bueno el encaje que tendría en el equipo, la sensación de que en la Real todavía no habría terminado su etapa así que está la cosa que más que no que sí pero bueno pues es que es así o sea tampoco podemos volvernos locos por una situación que escapa a nuestro control y tanto como escapa al del Real Madrid porque la última palabra va a ser del jugador y vamos ahora con unas cositas de Barnet, Barnet pilla carrerilla y hay semanas que habla con más medios que días hay en una semana y bueno ha hablado en Talk Sport y ha hablado de Bale y dice que la relación con el club siempre ha sido buena yo he tenido una relación fantástica con el presidente, el director deportivo y Zidane obviamente hemos tenido algunas palabras entre nosotros pero ¿quién no tiene una discusión alguna vez? en cualquier caso nunca fue personal ni en mal tono sino en buenos términos nunca ha salido nada malo del Real Madrid sobre Gareth Bale y Zidane nunca ha dicho nada malo sobre Gareth Bale pero la prensa sigue inventando cosas los llamados expertos aparecen en televisión una y otra vez y dicen cosas como que el mayor problema con Gareth Bale es que no habla español y eso es una desgracia esas personas no lo conocen y nunca le preguntaron a nadie así que no tengo ni idea de dónde obtienen esa opinión Gareth Bale habla español por lo que no quiero escuchar a estos llamados expertos que se vuelven idiotas completos cuando van a televisión a hablar esa basura y también culpo a las compañías de televisión por atraer a esos llamados expertos ¿cómo pueden estos expertos en Gareth Bale hablar sobre él cuando no lo conocen? es un chiste bueno pues sin que sirva de precedente estoy completamente de acuerdo con Bale y esto es una cosa que desgraciadamente cala de hecho yo lo hablaba ayer con un amiguete jugando al golf precisamente ayer os prometo que esto pasó así hablamos un poco de fútbol, pim pam y de Bale bueno yo dije mi opinión ya la sabéis de sobra conocida y él me decía que es un problema el tema este de la adaptación que no habla ni español y yo le decía Javi que esto de que no habla español es mentira que sí que habla español lo que no pasa es que no quiere hablar español con esta prensa que hay aquí segundo que es una persona que bueno es un poco reservada y tampoco tiene 100% confianza para ponerse a hablar en público en español pero que sí que lo abra vamos ojalá todos los españoles hablaran inglés como Bale habla español así que son cosas que son tremendas y luego lo que dice Barnett es que es completamente cierto o sea a Bale la crítica futbolística se le debe hacer sobre todo en los últimos años en los últimos dos que ha sido de un rendimiento infame pero es que todavía incluso en un mal rendimiento de Bale se le han seguido buscando cinco pies al gato como por ejemplo que si se va antes del Bernabéu la mentira del español y el idioma todas esas cosas cuando este año y el anterior es tan fácil como criticar a Bale como leerte sus números y decirlos y decir que es inadmisible para un jugador de su calado pero que sigan con este bombardeo de gilipolleces es que de verdad Barnett bueno no me cae especialmente bien no lo conozco pero de sus declaraciones me refiero pero es que esto que dice del idioma es verdad o sea y lo repiten estas gilipolleces y bueno pues en fin y quería acabar el vídeo con una información del Bild que es el periódico más sensacionalista que hay en Alemania y bueno siempre os lo digo una fuente a ver que hay que coger con muchas pinzas pero hoy comentaba que el Madrid habría hecho una oferta de 80 millones al Bayern Leverkusen por Kai Havertz y que además pues según esta información de Bills le habría dentro de la negociación permitido al futbolista seguir una temporada más en el Leverkusen hasta el año 2021 bueno hasta que acabe más bien la temporada 2021 que veremos cuando es visto lo visto pero que el Leverkusen lo habría rechazado y que piden mínimo precio de salida 100 millones de euros bueno la información la verdad es que pese a que provenga del Bills por lo menos está hecha dentro de unos términos que sí que son cabales que sí que puede ser que haya habido una charla así que sí que puede ser que hayan tenido la filtración del Leverkusen bueno pues para animar un poco más el catarro el cotarro con este chico pero bueno lo que es evidente es que esta fórmula de comprar a un futbolista tan joven y dejarlo en su entorno es algo que parece que el Real Madrid sondeó la temporada pasada con Joao Félix es algo que se habla que podría ocurrir con Kamavinga así que bueno no es tan 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 descabellado y luego pues hombre yo entiendo que al final él acaba contrato en el año 2022 un futbolista de estos y casi de ninguno nunca esperan a irse gratis y no se deprecia para su club así que yo creo que no tiene prisa el Leverkusen si el año que viene se recupera un poco el fútbol en la situación económica quizás pueden hacer un pase incluso mayor así que bueno pues esa es un poco la información el Real Madrid sigue a Havertz esto ya os lo he dicho yo alguna vez pero es que es lo que os digo siempre o sea como sigue a muchos futbolistas que entran de pleno dentro de su proyecto deportivo Havertz por una cuestión de edad de talento de lo que está haciendo de estar en un club vendedor entra en el proyecto deportivo como también entra Jadon Sancho y como entran otra serie de futbolistas a los que está atento el Real Madrid esto es lo que os digo siempre ni significa que los vaya a fichar de hecho a todos es imposible ni significa siquiera que vaya a haber ofertas pero Kai Havertz desde hace tiempo está en la órbita de estos jugadores que el Real Madrid tiene monitoreados para hacer un seguimiento al dedillo de lo que está haciendo este chico de qué entorno tiene este chico de quién está detrás y quién está cerca de poder cerrar o no una operación o sea cuando se hace cuando digo hay un interés es tener toda la información encima de la mesa por si en un momento estás en condición de ejecutar la operación o por si en algún momento te van a quitar a un futbolista que quieres o sea eso es lo de seguir al futbolista conocer a Havertz claro lo conoce el director deportivo del Real Madrid y lo conoce el director deportivo del Betis o sea este es un futbolista de sobra conocido pero bueno eso es lo que decimos un poco con sigue a un futbolista bueno chicos pues hasta aquí el videaco de noticias de hoy del Real Madrid espero que os haya molado hoy hay uno más ya en el canal que es un poco explicándoos el nuevo organigrama técnico empresarial del Real Madrid profundizando en lo que hablamos ayer y luego sale otro un poco ahí en plan off topic aunque también es de fútbol sobre quién sería el Jordan del fútbol así que ya lo tendrás en el canal porque se publicaba justo una hora después los primeros los primeros 6.000 que soléis ver el vídeo en la primera hora tenéis que esperar un poco el resto ojalá que llegan muchos miles pues ya lo tendréis en el canal así que nada gracias a todos por estar ahí nos vemos en el siguiente